Hey y hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de TheGeekWorld y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión les traigo el episodio 460 de Calimán el Hombre Increíble, episodio 24 del Asesino Invisible. Antes de dar inicio a este episodio solo me gustaría recordarles que si no quieren perderse ningún video de los que les subo al canal, se suscriban con la campanita activada, además de que ya estamos muy próximos a la siguiente meta de suscriptores que son 9000 suscriptores, así que me ayudarían demasiado compartiendo el video con todos sus conocidos. Una vez dicho esto y sin afán de añadir mucho más, los dejo con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios, para sentar de lleno al episodio 24 del Asesino Invisible. Calimán fue llevado a un calabozo del castillo después de que el Dr. Germán le inyectó un fuerte narcótico para extraerle 4 litros de sangre y rejuvenece al varón de Kruger. Al cabo de unas horas y mediante ejercicios de concentración mental, logra recuperarse. ¡Ah! Y ahora salir de aquí. No hay reja ni calabozo que pueda tenerme mucho tiempo prisionero. Pero la prisión es a prueba de fugas. Los barrotes de acero están bien metidos en los muros. Parece un calabozo a prueba de fugas. Y no hay más salida. ¿Qué habrá sido de Eric y Solín? Deben estar en peligro. Me comunicaré con Solín por medio de telepatía. Solín, ¿me escuchas? Donde quiera que estés, escucharés la voz de mi pensamiento. Solín, ¿me escuchas? Responde. Solín está en peligro junto al niño vampiro. Para esta noche te tengo un juego muy divertido. Lo siento, Eric, pero no tengo tiempo. Solín ignora que está ante un vampiro humano. Tengo que buscar a Calimán. El varón de Kruger lo hizo prisionero. Se está alimentando con su sangre como un vampiro humano. Lo mismo haré contigo. Tengo que encontrarlo. De pronto una aborrección en su cerebro. Solín, ¿me escuchas? ¿Eh? Sí, te escucho. ¿Dónde estás? En un calabozo en los sótanos del castillo. Ven, te necesito. Te guío con el pensamiento para que me encuentres. ¿Estás listo? Sí, señor. Ven. ¡Ya! ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Calimán me necesita. Debo ir con él. Está en un calabozo en los sótanos. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo por medio de telepatía. ¿Telepatía? ¿Es un acto de magia? No es magia. Es un ejercicio mental que Calimán domina muy bien y me lo he enseñado. Con la voz del pensamiento podemos comunicarnos aún estando muy lejos. Calimán me guiará con su pensamiento hasta que lo encuentre. Sígueme si quieres. Ven, ven. Por ahí. Ya estamos muy cerca de los calabozos. Tienes razón. Yo conozco estos pasadizos. Ahí debe estar. Espera. Quiero recordarte tu juramento. No debes decirle a nadie que he despertado. Debes guardar nuestros secretos si quieres seguir siendo mi amigo. Descuida. Lo haré. Ni siquiera a Calimán le diré. Estaré vigilando. Nadie debe saber que he resucitado. ¡Calimán! Al fin. ¿Alguien te ha seguido? No. Nadie. No puedo delatar a Eric. Faltaría mi palabra. El varón de Kruger y el Dr. Herman me encerraron aquí. Sí. Quieren seguir sacándote sangre. El varón de Kruger ha rejuvenecido. Parece otro. Debo salir de aquí. Tal vez puedo derribar esta reja, pero el ruido me delataría. Hay que pensar en otra cosa. ¿Qué? El Dr. Herman debe guardar la llave de este calabozo. ¿Podrás conseguirla? Sí, señor. Si escapa, ya no podrá alimentarme con la sangre del muchacho. Debo impedir que escape. Ve, pues, a buscar esa llave, pero no te arriesgues demasiado. Sí, señor. Espera, dime. ¿Qué sabes de Erika? Se comporta muy misteriosa. Al anochecer se fue a la aldea. Galia me dijo que iba a buscar una víctima porque Erika se ha convertido en vampiro humano. Mientras siga dominada por Galia estaré en peligro. Ve a cumplir tu misión y buena suerte. Regresaré con la llave. Lamento exponerlo al peligro, pero confío en que todo salga bien. Espera, ¿te olvidas de mí? Lo siento, Eric, pero debo cumplir una misión. Voy a ayudar a Calimán a escapar del calabozo. Nos veremos después. Te esperaré. No te salvarás esta noche. Debo encontrar al Dr. Herman y quitarle la llave del calabozo. Quiero que Calimán se sienta orgulloso de mí. El muchacho es demasiado curioso. Habrá que eliminarlo. Mientras, por los pantanos, Erika regresa al castillo después de su fallido intento de matar. Le recuerda haber visto a su padre, el profesor Maguiar, resucitado, cometer un crimen. Sugestionada por las palabras de Galia, se cree vampiro humano. No hay salvación para mí. El espíritu de mi madre se ha metido en mi cuerpo. Soy vampiro humano. Erika, ven aquí, te lo ordeno. ¿Eh? ¿Cumpliste tu misión? ¿Mataste? No pude. Los aldeanos me descubrieron y estuvieron a punto de matarme. ¡Imbécil! ¿Te olvidas que debes hacer honor a tu madre matando cada noche? No pude, no pude. Nunca tendré valor para atacar a un semejante. Bien, cálmate, querida. Después de todo, fue tu primer intento. ¿No podré librarme de la maldición? Bien, sabes que no. Heredaste de tu madre la misión de matar y yo te ayudaré a lograrlo. ¿Pero cómo? Calimán puede ser tu víctima. Aprovechando la confianza que te tiene, bien puedes atacarlo. Pero... Puede ser esta noche o mañana. No podré hacerlo. Podrás, porque así lo quiere el espíritu de tu madre que vive en tu cuerpo. Yo te ayudaré. Confía en mí, querida. Ya verás. Mientras en la sala de armas, vuelvo a ser el de antes. Me siento joven y vigoroso. La sangre de Calimán hizo el milagro. Hemos descubierto la fuente de la eterna juventud. Un poco de ejercicio me haría bien. Prepárese, doctor Germán. Siempre fui excelente espadachín y voy a demostrárselo. ¡En guardia! Pero yo no sé de esto. Solo quiero practicar un poco. Vamos, no sea cobarde. Pero, señor varón, ¡en guardia! ¡Ah! No, por favor. Al fin los encuentro. ¡Ay! ¡Ah! Se le cayó la llave. Por favor, es que piensa matarme. Lo merecía por ser tan estúpido en el manejo de las armas. Tendré que buscar a un rival más hábil que usted. Lamento no poder complacerlo. Sígame. Quiero dar una vuelta por mi castillo. Hace tanto tiempo que no lo hago. Como usted ordene, señor varón. Y mañana saldré a montar a caballo. Volveré a ser el de antes. Ahora. Será mejor que no abuse. Puede sufrir una recaída. Mientras tenga la mano la sangre de Calimán, no debo preocuparme. Ahora sabemos que su sangre es vital para que yo siga viviendo joven y vigoroso. Calimán será mi eterno prisionero, mi donador de sangre. ¡Qué suerte! Se le cayó la llave. Debo darme prisa y que no me descubran. Ahora podré liberar a Calimán. Y una vez libre, rescataremos a Erika para escapar de aquí. ¡Solín, espera! ¿Eh? ¡Ayúdame! Estoy muy mal. Eri, ¿qué te pasa? Guardaré la llave. Necesito tu ayuda. Siento morir. Siento que mi garganta arde y mis labios están resecos. Tengo sed. Quisiera ayudarte, pero tengo que cumplir mi misión. Voy a ayudar a Calimán a escapar. Ni él ni tú podrán escapar jamás. Tengo sed. Mucha sed. ¿Y qué puedo hacer por ti? Cerca de ahí. Oigo voces allá abajo. ¿Quién puede ser? El varón y el doctor Germán están en la terraza. Erika descansa en su acoba. ¿Quién más puede ser? Es mejor censurarme. Tengo sed de sangre humana. ¿No lo entiendes? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Eh? Es Galia, mi madre. Por favor no le digas que he despertado. Me encastigará terriblemente. Pero oye, recuerda tu juramento. A nadie debes decirle que he despertado. A nadie. ¡Oh! ¿Qué haces aquí, muchacho? Este, yo... No debo delatar a Eric. ¡Responde! ¿Qué buscas? Solo busco a Calimán. No sé dónde está. ¿Eh? ¿Quién se atrevió a abrir ese ataúd? Lo va a descubrir todo. El cuerpo de mi hijo Eric ha desaparecido. ¿Dónde está mi hijo Eric? ¿Quién se atrevió a robarlo? No lo sé. ¿De veras? ¿Mientes? Me dirás qué ha pasado o juro que te arrepentirás. ¡Suélteme! No sé nada. Déjeme ir. Tú lo quisiste. ¡Toma! ¡Ay! Ahora ya no darás problemas. Y ocuparás el lugar de mi hijo Eric hasta que lo encuentre. No podrás escapar de aquí. Y si es necesario, te dejaré morir de asfixia. ¿Será posible que Eric haya despertado de su largo sueño? Debo encontrarlo. Debo encontrarlo. Mi amado hijo, ¿dónde estará? Ahora el muchacho ya no podrá escapar. Mi madre lo golpeó y está desmayado, indefenso. Cerró con llave. ¿Qué contrariedad? Debo darme prisa para atacarlo antes de que despierte y saciar mi sed de sangre. Solín está en gran peligro y ya no puede ayudar a Calimán. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Mientras en el calabozo aprueba de fugas. Solín tarda demasiado. Quizá haya tenido problemas. No puedo esperar más. Saldré de aquí, en espíritu. ¿Qué asombroso experimento mental va a realizar? ¿Podrá escapar del calabozo? ¿Solín morirá asfixiado en el atabud? ¿El niño vampiro lo atacará? ¿El varón de Kruger seguirá alimentándose con la sangre de Calimán? Las respuestas a estas y a muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios, pero por lo pronto hemos finalizado con el video del día de hoy. Y bueno amigos, este ha sido el capítulo 460 de Calimán el hombre increíble, episodio 24 del asesino invisible. Realmente espero que les haya gustado este video y de ser así, les agradecería que me ayudaran con su like, su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho. Además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el video con todos sus conocidos, esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 9000 suscriptores. Una vez dicho esto y sin nada más por añadir, doy por finalizado el video del día de hoy. No olviden que yo soy Samuel, ni tampoco olviden que esto es The Geek World. Nos vemos, hasta la próxima.